¡Hey! ¿Qué tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos? Saludándolos, Leiber Díaz. Hoy es la inauguración de este nuevo espacio que he diseñado y dedicado 100% a ustedes, los suscriptores de este canal, para resolver esas preguntas que a veces quedan en el aire que por un motivo u otro quizás no pueda responder a través de este espacio dedicado 100% a ustedes y podré responder esas preguntas que me realizan, que te parece lo uno, que te parece lo otro. Bueno, para eso estamos aquí. Entonces, estaré muy atento a sus preguntas y demás para poderles dar respuesta en las próximas ediciones de este espacio. Asimismo, este espacio también lo he diseñado para tenerlos al día respecto a la actualidad automotriz en Colombia y novedades a nivel mundial. Cosas por ahí que me vaya enterando del carácter general y para instruirlos respecto a créditos, información, todo lo que tiene que ver este canal, información de autos, créditos de autos, compra de autos y demás. Bueno, dando respuesta a algunas de las preguntas que me efectúan, yo sé que muchos me lo han preguntado, así que no tengo presente en estos momentos el usuario de la persona que me haya hecho este tipo de preguntas. Varios son los suscriptores que me lo han dicho. Y bueno, quiero tocar el punto de Android Auto y Apple CarPlay del título de este video. Es una pregunta que comúnmente me realizan y bueno, quiero traerles información al respecto. Se realizó en este mes de agosto el lanzamiento para España de la aplicación Android Auto y Apple CarPlay para Mazda, el sistema Mazda Connect que actualmente es mejor compatible, pero bueno, se esperaba que estuviese llegando la actualización prontamente, ya que muchísimas marcas ya cuentan con estas aplicaciones y Mazda aún no. Bueno, ya se hizo el lanzamiento en España, se espera que para México en el mes de septiembre o en octubre esté llegando y adivinen que para Colombia obviamente no va a llegar de inmediato, va a llegar aproximadamente para finales de año o inicios del próximo año. Fin, vamos a tener en Colombia Android Auto y Apple CarPlay para Mazda. Algo muy importante que deben conocer es que aún no es oficial, es decir, aún no está confirmado toda la información a este respecto, sino que de eso se trata este espacio y les contando de lo que me voy enterando y demás. Bueno, se espera que las versiones tope, es decir, Grand Touring, Grand Touring LX, ya vengan por default con el hardware necesario y con el software necesario para contar con esta aplicación o posiblemente todas las versiones vengan con la aplicación, obviamente las que cuentan con sistema operativo Mazda Connect. Aún no es confirmado, se los confirmaré en próximas semanas en la medida en que me vaya enterando de más cosas. Todo, todo lo que me vaya enterando se los voy a decir a través de este espacio reservado para ustedes. Entonces, los próximos vehículos que van a llegar de Mazda, las versiones más equipadas, se espera que ya cuenten con esto. O quién sabe si tengo que pagar un dinero adicional para contar o no contar con estas aplicaciones. Entonces, los propietarios actuales de los vehículos de la familia Scallati con sistema operativo Mazda Connect, si lo desean, pueden acceder a estas aplicaciones. Pero no es una simple actualización normal, que me conecto a internet, la descargo y ya. No, toca hacer algo en el software del vehículo, para eso toca llevarlo al taller Mazda autorizado para que hagan esta operación en el momento dado, en el momento en que ya se haga oficial la actualización para Colombia. Y algo importante, toca meterle mano al hardware del vehículo. En otras marcas, he notado que para interactuar con estas aplicaciones con el vehículo, basta con conectar el cable USB y ¡BOOM! Me aparece en la pantalla táctil de inmediato Android Auto o CarPlay. En el caso de Mazda, yo pienso que entonces el tema va por cambiar esos puertos USB. Toca volverlos, que sean compatibles con el sistema y obviamente la respectiva actualización que lleva el software del auto. Entonces, meterle mano a esa parte, obviamente toca hacerlo en un taller autorizado Mazda, pero lo más importante es que muy posiblemente tenga costo. Esto obviamente tengo que confirmárselo y los valores y demás, pero eso lo sabré en la medida en que se vaya acercando la fecha. Por el momento, básicamente, pues lo que les doy es como un preámbulo de lo que sé al respecto. Bueno amigos, por el momento creería que eso sería todo. Esas eran las noticias que les quería contar y sobre todo hacer el lanzamiento de este nuevo espacio en el canal dedicado a ustedes. Así que espero que se manifiesten con sus preguntas puntuales, las cuales encontrarán respuesta la próxima semana. Si te gustó este video, házmelo saber con una manito arriba, también con tus comentarios, con tus apreciaciones, qué podría hacer y demás, dado que es el primero que realizo con este tipo de formato y que bueno, estaba esperando con ansias este momento para poderles responder esas cosas que a veces no les puedo responder por... Ya ustedes saben qué, pero atrás de este espacio sí. Entonces amigos, nos vemos en una próxima. Ya sabes, suscríbete al canal si te agradan los videos de aquí, de este canal. Y nos vemos en una próxima. Bye, bye.